No tienen objeción, procederemos a adoptarlo tal y como fue propuesto. Ese parece ser el caso. Adoptado. El siguiente punto del orden del día corresponde a las palabras de la Ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, señora Alejandra Mora Mora, que nos honra hoy con su presencia. La Ministra Mora cuenta con una amplia trayectoria profesional y ha ocupado diferentes cargos, entre los cuales se encuentran el de Directora de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, y el de Coordinadora Regional de la Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros. La Ministra ocupa la cartera actual desde el 8 de mayo de 2013, al tiempo que se desempeña como integrante del Consejo Asesor del Estado de la Justicia. Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, INAMU, Coordinadora Regional de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y profesora de Derecho de Familia a nivel de posgrado en la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, la Ministra es la Presidenta de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belén-Dópará, así como la Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, CIM. La Ministra Mora posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, una maestría en Derecho Constitucional de la UNED Costa Rica, así como estudios de posgrado en Derechos Humanos de las Mujeres. Ministra Mora, en nombre de los Estados miembros, le doy la bienvenida al Consejo Permanente de la OEA. Tiene usted la palabra. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que están en este espacio del Consejo. Señor Presidente, le agradezco mucho la gentileza de haberme recibido. Quería, en primer lugar, dar un agradecimiento por la consideración de una nota que se mandó con ocasión de la reestructuración y de que las preocupaciones más de carácter políticos hayan sido consideradas. Y, en segundo lugar, lo que quiero es un poco conversar de lo que está sucediendo en el mundo con el tema de los derechos de las mujeres y cómo a quienes creemos en el mundo del derecho internacional y creemos que es justamente el motor de cambio del derecho nacional, estamos muy esperanzados en que la OEA también sea ese motor para nuestra América Latina, que, por cierto, es de las regiones más desiguales de todo el mundo y que tiene un impacto particular sobre la vida y la calidad de vida de las mujeres. Justamente la semana pasada en nuestra hermana ONU hemos estado reflexionando sobre lo que antes se llamaban los Objetivos del Milenio, ahora la Agenda post-2015 y que ahora hemos denominado y se han aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que nos dan son rutas, rutas de trabajo conjunto, justamente para que nuestra sociedad sea más inclusiva, para que los que tengan hambre, para que son las personas menos privilegiadas puedan disfrutar de las oportunidades que disfrutamos las personas que estamos en espacios privilegiados como los que estamos aquí presentes hoy día. Y justamente en esa reflexión, el objetivo quinto es el objetivo estratégico de los derechos de las mujeres, aboga por el empoderamiento de las niñas y de las mujeres y por la igualdad y tiene 15 indicadores estratégicos. Pero no solamente se logró eso en esta negociación, sino que además avanzamos a un concepto estratégico que es la transversalidad de género en el resto de los objetivos. La transversalidad lo que significa es que en cada espacio en que estemos trabajando nos preguntemos sobre los impactos diferenciados que se tienen como mujer y como hombre en los ámbitos de convivencia. Y hay espacios tan áridos como los económicos que tienen un impacto específico sobre los derechos de las mujeres o el tema de la revolución de la tecnología y la innovación. ¿Y qué sucede con las mujeres en estos espacios? ¿Por qué las niñas no tienen incentivos para estudiar? ¿Y solamente un 20 por ciento de las niñas, de las jóvenes están decidiendo por carreras asociadas a la ciencia y la tecnología? ¿O cómo la ciencia y la tecnología también se está convirtiendo en un espacio que viene a violentar los derechos de las niñas? Contaba ahora el señor presidente del consejo y también el señor vicepresidente de la OEA cómo las TIC son ahora el nuevo espacio de denuncia de los temas de violencia de los derechos de las mujeres. En mi país las niñas hacen pequeñas expresiones de cariño a ese príncipe azul que creían para toda la vida y éraselo por un ratito y le pasan videos o fotos con algún contenido sexual y esas fotos en un segundo son viralizadas, exponiéndolas en su integridad física, en su integridad psicológica y generando grandes obstáculos en la capacidad de estas niñas de inserción. Son entonces las TICs un espacio para generar en la nueva dimensión de tecnología violencia contra las mujeres y por eso es tan importante el tema también de la transversalidad. Pero además de comentarles de los objetivos de desarrollo sostenible, quiero decirles que el domingo se celebró la reunión de Beijing Más 20. En Beijing Más 20 estuvieron casi 85 presidentes y primer ministros. Eso da cuenta de la importancia política que tuvo el espacio. Pero el objetivo de Beijing Más 20 fue que los presidentes y las presidentas, los primeros y las primeras ministras y todo el mundo global se comprometiera en acciones concretas. Esto ya no es más discursos porque todos estamos de acuerdo en la igualdad, pero ¿cómo se traduce eso en la vida cotidiana de las personas y cuál es la responsabilidad que los estados y los organismos que articulan la convivencia de los estados pueden comprometerse? Así es que estas son las cosas que están pasando en nuestro mundo global y que además tienen una importancia estratégica para nuestra región y es cuáles son las apuestas que tenemos en los derechos, en el adelanto de los derechos de las mujeres. Déjeme expresar además mi satisfacción por las palabras que manifestó el señor Almagro. Fue muy valiente en poner en el centro la agenda la salud sexual y reproductiva de las mujeres porque es un tema que tiene que ver con lo más intrínseco de nosotras y es la posibilidad de controlar el cuerpo. Una mujer que no controla el cuerpo no tiene posibilidad de decidir su proyecto de vida y no puede controlar las relaciones de su entorno. ¿Cómo voy a controlar mi relación de pareja en relación de igualdad si no puedo controlarme a mí misma, mi cuerpo? De manera que hay retos que él colocó en el centro de la agenda, que nosotras estamos señalando como absolutamente estratégicas y que tenemos que trabajar en conjunto. Mi objetivo fundamental es hoy reconocer el trabajo de la OEA, reconocer lo que significa políticamente poner en el centro la agenda los derechos de las mujeres, lo que ha significado el órgano técnico para la OEA de la Comisión Interamericana de Mujeres, particularmente en los últimos años, donde creo que hay una nueva generación de ministras quienes no tenemos miedo de hablar con los puntos y señales, de ponerle nombre y apellidos a los retos que tenemos, de entender las necesidades diferenciadas de las mujeres, de defender un espacio logrado y de colocar a Belendo Pará, que es nuestro instrumento regional de violencia, en un lugar estratégico. Para quienes trabajamos además en el mundo de lo nacional, Belendo Pará ha sido la posibilidad de entender que la violencia está dirigida particularmente contra las mujeres, que podemos entonces sobre esa lógica generar instrumentos particulares en mi país, cuando intentamos hacer la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, subió once veces a consulta constitucional, once veces porque nos decían que no era posible que solamente las mujeres seamos titulares de unos delitos y cuando se construye desde la lógica de Belendo Pará, cuando se construye y se recrea lo que significa el género, los impactos diferenciados, las asignaciones diferenciadas de poder y cómo esto tiene una expresión particular en el acceso y disfrute a derechos y que la vinculación de discriminación, desigualdad tiene el impacto más fuerte en el tema de la violencia. Estos temas conceptuales que están involucrados en Belendo Pará han tenido una importancia fundamental y han hecho que nuestra América Latina tenga instrumentos específicos en casi todos los países de la región. En mi país sólo 161 mujeres, 61 mil mujeres ponen denuncias anuales en el tema de la violencia en la sede penal y 50 mil ponen denuncias en la sede civil. Esto nos da cuenta de lo que significan estos impactos. Pero además de trabajar lo atinente a Estados parte, hemos venido generando un proceso de articulación con la sociedad civil, que son los grandes receptores estratégicos de muchas de las cosas que hacemos y quería presentarles oficialmente que hay un acuerdo del Mesecbi en relación con el tema salud sexual y reproductiva y quiero aprovechar la coyuntura de que el señor Almagro se haya comprometido con este tema para que puedan hacer una mirada crítica y una mirada amistosa a esta declaración para que pueda ser elevada y colocada en los distintos niveles de la OEA. La discusión mundial es si vamos a ir hacia una posibilidad de tener un acuerdo regional o mundial sobre salud sexual y reproductiva y la CIME en el marco del Mesecbi ya la tiene. Es un instrumento que vincula a Belén do Pará, que vincula la violencia con la discriminación, que habla del control del cuerpo, de la decisión de los hijos, del despaciamiento, de la posibilidad de tener acceso a métodos anticonceptivos, de la educación, del acceso a los servicios, de toda esa integralidad que hace que estos derechos puedan ser una realidad. Así que nuestra propuesta de que pueda ser considerado para que se valore un instrumento que tenga una mayor eficacia y fuerza en el marco de la OEA. Quiero señalar finalmente que hay algunos temas estratégicos que quisiera colocar. Justamente ahora estaba conversando con el compañero que lleva todos los puntos de gobernabilidad democrática, la participación política y la representación de las mujeres sigue siendo un reto para nuestra América Latina, sigue siendo un reto para la ONU y justamente Costa Rica ha liderado que en la ONU ahora debe estar en manos de alguna mujer porque durante muchos años nunca ha estado en una presidencia en un órgano como la ONU. Y es un reto también para la OEA internamente, pero cómo hacer la exigencia hacia afuera. Ahora señalaba con el señor presidente adjunto de la OEA cómo en mi país en el 48 logramos el derecho al voto y durante 20 años hemos votado porque los hombres sean nuestros representantes. Y ahora tenemos que ver cómo el concepto realmente de participación política implica nuestro derecho a la representatividad. Hay una campaña enorme donde da cuenta de los números, de cómo están representados, por ejemplo, las personas que están en los órganos de los tratados, en las comisiones, y ahí nos vamos a dar cuenta que aún en espacios privilegiados como los que estamos también existe una profunda subrepresentación. He hablado algo sobre el tema de derechos humanos y violencia y reitero nuestra iniciativa sobre salud sexual y reproductiva y a tener a Belando Pará en el centro de cada una de las acciones que realizamos en el marco de la OEA. Por supuesto, el tema de seguridad multidimensional. En la CIME hemos estado trabajando algunos temas. Me parece relevante mostrar cómo el tema de las mujeres privadas de libertad. En la mayoría de nuestros países las mujeres están recluidas justamente por tráfico de drogas y no por tráfico internacional de drogas. Es porque son lo que llamamos mulas que portan en su cuerpo la droga para transportarlo internamente de un lugar a otro o inclusive para llevarlo a la cárcel para que sea traficada la droga internamente. Muchas de ellas están asociadas a relaciones de poder abusivas donde no pueden decir que no. Esas son las mujeres que están privadas de libertad y ese es un reto que tenemos en nuestra América Latina. Nosotras hemos logrado rebajar la pena que tiene en términos generales el dolito penal de tráfico de drogas cuando está asociada a una relación de poder abusiva y es un tráfico pequeño. Hemos podido colocarlo en un nivel distinto entendiendo el contexto en el que se da. Por supuesto que quisiera comentarles que el mes entrante vamos a una reunión a Perú a hacer una reflexión sobre lo que hemos llamado una nueva manifestación de la violencia que es el acoso político. Las mujeres que están en puestos de decisión vienen denunciando que no tienen el mismo uso de la palabra, que tienen limitaciones para estar ubicadas en los puestos más estratégicos, que hay comisiones que están vedadas a las mujeres, sobre todo a las asociadas con las discusiones macroeconómicas de los países y que eso le hemos venido enunciando en un nuevo concepto de acoso político que tiene que ver con estas nuevas reivindicaciones. Dejo este contexto justamente para motivar lo que ya la OEA viene haciendo durante mucho tiempo, que en esta nueva administración hay una renovación del compromiso, que estos compromisos no son sólo en el discurso, sino en los hechos, en las acciones cotidianas, en las decisiones y que los países esperamos muchísimo de la OEA para que sea el motor de cambio de lo que vamos a seguir generando en nuestros países. Entonces, celebro que esté este día en estas conversaciones y espero mover muchísimo y empujar muchísimo desde la Comisión Interamericana. Déjenme decirles que yo tengo 30 años de trabajar en derechos de las mujeres y he visto los cambios pasito a pasito que se van dando y esta última generación, por lo menos de algunas de las ministras, es una generación que apuesta por el reto, por las transformaciones y espero que ustedes puedan, hombres y mujeres, entender que es un asunto de todos y de todas y no sólo de quienes estamos abogando por la mitad de la población. Tengan ustedes muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Señora Ministra Mora, queremos agradecerle su disposición para venir en el día de hoy a ofrecernos la presentación que usted nos acaba de realizar, agradecer sus comentarios y me gustaría ahora ofrecer la palabra a las delegaciones que quisieran hacer uso de la misma en este punto. Reconozco a la delegación de Perú, embajador Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida a la ministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica, la señora Alejandra Mora Mora. Quiero agradecer sus palabras, su enfoque, decirle que me encuentro muy a gusto en lo personal. Yo presidí en el Perú el primer gabinete paritario de la historia, lo que plantea el reto y el desafío que todavía efectivamente existe en nuestros países para el papel de la mujer en la política. No voy a hablar de otros temas, pero por lo menos en la política creo que todavía nos falta avanzar de manera importante. En segundo lugar, quisiera, señor presidente, manifestar la disposición del gobierno de Perú. Como ha señalado la señora ministra, el próximo mes, en los días 13 y 14 de octubre, se va a realizar en Lima la decimosegunda reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belén-Dopará. Es un, creo, un acontecimiento importante, porque por lo propio que ha dicho la propia ministra esta mañana, de avanzar en determinar una definición consensuada sobre lo que es el acoso o la violencia política contra las mujeres, que es efectivamente una realidad que tenemos que constatar lamentablemente, repito, y esto tiene que volvernos a reflexión. Espero que en Lima podamos avanzar en esta materia y que podamos todos reflexionar sobre el gravísimo problema de la violencia contra la mujer que todavía afecta el hemisferio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador de Perú, por su intervención. A continuación, la delegación de Costa Rica, embajador Barabona, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos las y los colegas presentes. Siéntase usted, señora ministra Mora Mora, muy bienvenida. Siempre nos alegra cuando somos visitados en este consejo permanente por las ministras y los ministros de Estado, que son los que dictan la política pública en cada uno de nuestros países, como es lo usual en nuestras coordenadas republicanas. Y de cierta manera, entonces, nos marcan la pauta los derroteros en los distintos temas sobre los que tenemos que replicar en esta caja de resonancia, en este megáfono, si se me permite, que es la Organización de los Estados Americanos. Y nos alegra más, desde luego, cuando se trata de una compatriota, pero además de una compatriota que se ha comprometido por casi tres décadas en la lucha, porque esto ha sido una lucha sobre un tema que hace 30 años no tenía, o tenía más bien muchas más aprehensiones de las que probablemente despierta ahora. Así que tenga usted la seguridad de que sus palabras esta mañana creo que han nutrido bien el seno de este consejo. Tenga usted igualmente, señora ministra, la seguridad de que el tema de género está en la mirada, no sólo de esta organización, sino particularmente de este, que es el escenario político con carácter permanente más importante de la organización. Usted misma ha reconocido el mensaje liberado por el secretario general Almagro en el marco de las Naciones Unidas en días pasados y lo ha tildado de valiente. Y eso ciertamente marca también un derrotero en el tanto implica un compromiso, pero que no es sólo del secretario Almagro, sino que viene de un trabajo que se viene haciendo desde mucho antes, desde la propia CIM, a partir del trabajo tesonero que hacen ustedes como ministras y defensoras en el fondo de la mujer. Ciertamente usted ha reconocido también y ha introducido su cordial comparecencia ante este consejo, agradeciendo la buena disposición de este órgano político de la OEA, de este consejo permanente que constituimos los representantes de los estados, la buena disposición al atender la petición que su presidencia hizo llegar a este consejo a través de la misión a mi cargo de remarcar la prioridad. No me atrevería yo a enfriarlo diciendo sobre este tema, sino la prioridad sobre la mujer. Y bueno, con la explicación que nos ha dado usted hoy, creo que ha martillado precisamente en los nervios sensibles que nos mueven a todos en esa fibra, que es más una fibra ética que política de un compromiso en una materia de género, que debe ser prioridad no por un asunto de cantidad, de padrones electorales y de cálculos políticos, sino por un compromiso ético, decía, que nos debe hacer en esta materia simple y sencillamente rendir honor al trabajo tesonero que hace la CIM, a cargo también de la emblemática embajadora doña Carmen Moreno. Y desde luego nos sentimos también muy complacidos y muy honrados de que sea una costarricense la que está dirigiendo en este momento los designios políticos de la CIM. Y en ese tanto también queremos agradecerle por la defensa también valiente y constructiva de la posición que en la Organización de Estados Americanos debe tener la CIM y el tema de mujeres. Así que, bueno, sabe usted, como no puede ser de tal manera que cuenta con mi delegación, pero además quiero yo hacerle aquí un develamiento por si no le consta a esta altura. Y es que yo pienso que ese compromiso en este Consejo Permanente quedó patente a partir de la última edición del Consejo Permanente, en donde, como bien hablaba en algún momento el secretario general adjunto, que es un comprometido en estas materias también, no hubo mucha discusión sobre la prioridad y sobre además el guiño que se le hacía a la CIM al ubicarla donde la CIM prefería, se sentía más cómoda y consideraba debía estar. Yo quedo hasta acá agradeciendo desde luego la benevolencia que siempre tiene el señor presidente de este Consejo en virtud del tiempo con la delegación cuando usó la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted de nuevo, señora ministra, por complacernos con su visita esta mañana. Muchas gracias, señor embajador de Costa Rica, por sus comentarios. No habiendo más solicitudes de la palabra, en nombre del Consejo querría agradecer a la señora ministra Mora por su presencia nuevamente, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Y en ese sentido, la presentación de la señora ministra Mora y los comentarios realizados por las delegaciones quedarán reflejados en el acta de esta sesión. Señora ministra, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Una posición para cualquier cosa. Y doña Carmen, como siempre, también como representante de la CIM. Muchas gracias. Gracias. La celebración del XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, realizado los días 3 y 4 de septiembre de 2015 en Lima, Perú. En esta oportunidad se dieron cita en Lima más de 200 participantes, incluyendo representantes de los gobiernos de las Américas, de organizaciones internacionales y de los sectores privado y académico, para dialogar en torno al tema propuesto por el gobierno del Perú, Turismo Rural Comunitario, Agenda para un Desarrollo Más Competitivo y Sostenible. Quisiera ofrecer ahora la palabra al señor representante permanente de Perú, embajador Juan Jiménez, quien presentará un informe sobre dicho evento. Embajador Jiménez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Como parte del compromiso del gobierno del Perú con la OEA, donde tenemos una serie de reuniones hemisféricas que está patrocinando mi país en temas electorales, en temas de defensa, en temas de seguridad, en temas de la mujer. Esta vez vengo a dar cuenta acerca del Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, realizado en mi país el 3 y 4 de septiembre del 2015. Y creo que es importante tocar estos temas acá, no solamente para informar a las delegaciones de lo acontecido en esta importante reunión, sino por el hecho que en este caso en particular el tema escogido, el turismo rural es un asunto muy importante para nuestros países, para nuestras poblaciones, de cara a buscar alternativas en materia económica y en materia de inclusión social. En primer lugar, quisiera agradecer la participación de todas las delegaciones en esta reunión, que contó con la presencia de ministros y altas autoridades del hemisferio, del sector turístico, así como de instituciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y el sector privado. Asimismo, agradezco en nombre del Perú la presencia del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral, el embajador Neil Parsan, y el trabajo profesional del equipo dirigido por la directora del Departamento de Desarrollo Económico, Marisa Roberts. Como se pueden apreciar en las imágenes que presentamos, fueron dos días de muy interesantes diálogos en torno a un tema que para el continente tiene una especial relevancia. Me refiero al turismo rural comunitario. El tema del Congreso en este sentido fue Turismo Rural Comunitario, Agenda para un Desarrollo Más Competitivo y Sostenible. El enfoque se basó en presentar a la actividad turística en nuestros países como una herramienta para el desarrollo de las Américas, como una oportunidad para fomentar la inclusión social y el desarrollo sostenible en nuestro continente. Durante estos dos días, los Estados miembros reconocieron la importancia del turismo en el hemisferio como una herramienta efectiva para combatir la pobreza extrema, para promover el crecimiento económico con inclusión social a través de un ambiente competitivo propio. De igual manera, los ministros y otras autoridades de turismo destacaron la importancia de formular estrategias gubernamentales que faciliten los emprendimientos comunitarios y la innovación en el sector turístico, así como el desarrollo de sistemas de monitoreo y medición de éxito, emprendimientos competitivos y lineamientos para asegurar un turismo responsable y sostenible. La riqueza natural, la diversidad cultural y la historia ancestral de nuestro continente ofrecen al mundo grandes atractivos turísticos. Esto explica el amplio y sostenido crecimiento que viene registrando este sector en el hemisferio. Según datos de la Organización Mundial de Turismo, en el último año el continente americano fue el que registró el mayor crecimiento del turismo con un 6%, seguido por Europa, Asia, el Pacífico y Medio Oriente, que marcaron avances de alrededor del 4%. El turismo sin duda es una actividad que viene contribuyendo cada vez más al desarrollo de nuestros países. No olvidemos que el turismo representa el 9% del PBI mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo. La consolidación de la influencia económica del turismo ha aumentado su responsabilidad social y su relevancia política. En este sentido, muchos de nuestros gobiernos hemos integrado al sector turístico como parte de la estrategia para impulsar el desarrollo socioeconómico y la generación de empleos. Hace tan sólo unos días hemos celebrado el Día Mundial del Turismo, el cual este año tuvo como tema mil millones de turistas, mil millones de oportunidades. En ello, está muy ligado en esta perspectiva y con lo discutido durante el XXIII Congreso de Turismo en Lima. Por ello, para el gobierno peruano, impulsar el turismo rural comunitario es la mejor demostración de la política de inclusión social en este sector, ya que se crean oportunidades para optimizar la calidad de vida de miles de personas. De esta manera, las comunidades se vienen organizando para ofrecer variados productos a los visitantes y que éstos puedan conocer las tradiciones de los pueblos, su cultura de manera directa. Nuestro objetivo nacional es que el Perú fortalezca sus recursos turísticos y se convierta en una de las potencias mundiales en esta actividad. Antes de terminar, quisiera resaltar algunos de los importantes mandatos recogidos en la Declaración de Lima sobre el Turismo Rural Comunitario de las Américas que tienen ustedes en el documento distribuido. En primer lugar, promover un ambiente favorable para el turismo rural comunitario mediante políticas públicas y otras estrategias intersectoriales que fomenten la competitividad y la sostenibilidad, además de empoderar a las comunidades. En segundo lugar, desarrollar mecanismos y políticas para proteger y preservar el patrimonio cultural y natural. En tercer lugar, fomentar el desarrollo de la infraestructura necesaria y las inversiones en emprendimientos dentro de un marco de cooperación regional. En cuarto lugar, promover las alianzas público-privadas y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas cooperativas y otras unidades de producción en el ámbito del turismo rural comunitario. Finalmente, instruir a la CEDI a identificar acciones concretas para fomentar el turismo rural comunitario como una herramienta en materia de inclusión social y desarrollo sostenible. Quiero agradecer, señor presidente, la oportunidad que me da para poder dar cuenta de esta importante reunión realizada en la ciudad de Lima, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador de Perú, por la presentación del informe sobre la celebración del 23 Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo. Quisiera ahora ofrecer la palabra a las delegaciones que deseen intervenir en este punto del orden del día. No parece ser ese el caso. No habiendo más solicitudes de palabra, agradecemos nuevamente, embajador Jiménez, la presentación del informe que usted nos ha hecho y aprovechamos para felicitar a su gobierno por la exitosa realización de este Congreso Interamericano. La presentación y los comentarios realizados quedarán reflejados en el acta de esta sesión. Habiendo dicho eso, los invito ahora a pasar al siguiente punto del orden del día, que es para dar la bienvenida al señor embajador Everson Hull, representante permanente de Sankit and Nevis, quien presentó credenciales el pasado 13 de agosto. El doctor Everson Hull se graduó en 1977 y fue el primer doctorado en Economía en Howard University, donde durante más de 20 años actuó como profesor adjunto en el Departamento de Economía. En la escuela de Administración, el profesor Hull obtuvo la distinción de profesor del año de la maestría en Administración de Empresa, cuatro de los cinco años en que ocupó su plaza a tiempo completo. El doctor Hull ha sido economista senior en el American Petroleum Institute, TRW Inc., y la Federal National Mortgage Association, y ha participado activamente como asesor en Administración. También trabajó en el servicio de investigación del Congreso como jefe de dinero y banca. Esta última ocupación condujo a un nombramiento presidencial como subsecretario adjunto para políticas e investigación en el Departamento de Trabajo estadounidense. El doctor Hull dedicó una porción significativa de su tiempo a prestar servicios de consultoría financiera y económica a la Junta Federal de Financiación de la Vivienda sobre asuntos relacionados con compensación ejecutiva de Fannie Mae, Freddie Mac y los 12 bancos federales de préstamos para vivienda. Sus extensas investigaciones incluyen más de 60 publicaciones e informes técnicos. Embajador Hull, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished permanent representatives and alternates, distinguished permanent representatives of observer states, staff of the General Secretariat, I am deeply honoured and indeed humbled by the opportunity afforded me to represent the government and the people of the Federation of St. Kitts and Dinevis as the permanent representative to the Organization of American States and also to address this very distinguished body this morning. Thirty years ago, when my country was in its infancy, a fledgling, newly independent democracy, the government of St. Kitts and Dinevis stepped up to the plate and confidently joined this august body. On that occasion, we issued a commitment to work individually and collectively with our counterparts in the U.S. hemispheric community to address the wide range of complex issues facing our region. As the smallest independent nation in the Western Hemisphere, St. Kitts and Dinevis understood then the critical importance of teamwork and cooperation in working together for meeting mission objectives. That spirit of togetherness is as important today as it was then. We share a common purpose. We are committed not only to our own narrow sovereign interests, but also to those of the broader hemispheric community of the Americas, of which we are an integral part. St. Kitts and Dinevis accepts its shared responsibility and again offers its unwavering commitment to working enthusiastically and collaboratively with all willing partners and human rights that undergirds, or rather than collaboratively all willing partners, I'm sorry, in seeking to strengthen the pillars of security, integral development, democracy, and human rights that undergird the very foundation upon which this great organization stands. Through dialogue, consensus building, and other approaches to reconciling our differences, combined with a measure of tolerance and willingness to embrace contrasting points of view, this organization has achieved much success while helping to sustain a measure of civility throughout most of the hemisphere. The combined assets which define our unity of purpose are deeply embedded in the DNA of this great organization. St. Kitts and Dinevis applauds the discretionary actions taken by Secretary General Almagro in heightening awareness of the critical importance of economic development to our region. In so doing, he has thrust this pillar to the forefront of the organization's mission objectives. This renewed focus will not only positively impact the economies of developing nations such as ours, but it will also demonstrate the organization's commitment to the principles set forth in Article 30 of the 1948 OAS Establishment Charter as it relates to integral development of our member states and, most importantly, the smaller and more vulnerable states of our region. I am looking forward to working closely with my OAS colleagues on this most important pillar. Separately, in his inaugural address, the Secretary General called for a renewed focus on the goals of the organization. He issued a clarion call to each one of us. He asked, and I quote, I want to urge government and the permanent council, the staff of the OAS, all the parts of the inter-American system to work together with the general secretariats starting today to align the activities of the organization of the vision of an OAS that is closer to the people, more efficient, less bureaucratic, and that contributes to the resolution of problems in our hemisphere and its citizens. I am enthusiastically looking forward to doing my part in being responsive to the Secretary General's call. I consider his call to be an appeal for improving the efficiencies through enhanced productivity and work effort. I'd like us to jointly pause to reflect on one possible way in which the Secretary General's call for a closer alignment between the activities of the organization and the vision of the OAS may be achieved. The preponderance of the evidence suggests that performance-based incentives have become the driving force in influencing productivity and work effort across organizations, both in the private sector and the public sector. U.S. companies of asset size greater than $10 million are required to disclose the details of their incentive-based award systems in their annual Form 10K filings that are reported each year to the Securities and Exchange Commission. What was once a well-entrenched practice in profit-maximizing private sector entities is increasingly being adopted in modified form among many public sector organizations? The OECD has adopted performance-based guidelines as an appropriate tool for the governance of its member states. The U.S. Office of Personnel Management has promulgated carefully defined regulatory guidelines that focus on performance in meeting an organization's targeted goals and mission objectives. These incentive-driven award structures are also being implemented by the Canadian federal government. The OAS has been very deliberate and careful in the design of an organizational structure that is well-suited to the challenges of modernizing the organization. An additional step that provides a clear articulation of the specific incentives that closely align rewards to performance would have the desired effect of motivating each office, each secretariat, and each employee to perform at optimal levels in the pursuit of the organization's mission objectives. These enhanced efficiencies are critically important for thrusting the organization to a new performance plateau that improves the prospects of fulfilling the strategic vision of the organization. Recognizing and rewarding the outstanding performance of individuals or groups who play a leading role in achieving pre-established goals and mission objectives can serve as a powerful incentive that, one, enhances an individual's self-worth, leading to a more productive workforce, two, it provides an environment that fosters the creation of new ideas and superior work effort, and, three, it serves as an important tool for attracting, rather, and retaining top talent. The rewards may take varied forms. They may include pre-established performance-based cash awards. It may also take time off from duty and other forms of recognition. A review of the OAS's recent past budget, as well as the proposed restructuring program that is underway, reveals a considerable level of detail in defining the goals of each of the organization's major offices, the specialized agencies and secretariats. The restructuring process has been very successful in designing a structure that focuses on mission objectives. There is a clear definition of expected results for each pillar and a sub-pillar. This very detailed work that has already been done in the budget restructuring process may be operationalized by the introduction of one additional step. The introduction, that is, of one, performance intervals that define progress or failure in meeting pre-specified objectives. Number two, a performance ranking system for meeting agreed goals and objectives at alternative achievement levels, whether they're at the threshold level, the fully successful level, or the outstanding level. And three, a performance reward structure that is associated with meeting the agency-wide goals generally and individual office and secretariat sub-goals specifically. My distinguished colleagues, the adoption of a modified pay-for-performance-based approach does not necessarily imply an increase in budget appropriations, nor should it be rushed through without careful deliberation and buy-in from all parties concerned. At the outset, a pilot program may be considered that carves out a modest allocation of funds from existing programs to finance an incentive-based program that rewards outstanding work effort. In closing, I offer my commitment to, as permanent representative for St. Kitsin-Nevis to work jointly with all member states to leverage the full weight of our interdisciplinary talent and collective voices to ensure that our dialogues continue to be meaningful and focused on the advancement and vibrancy of our nations. Mr. Chairman, I must pause to extend my sincere appreciation to my colleagues who have warmly welcomed me to the U.S. I must also thank my predecessors, the very distinguished former ambassador, Jacinth Henry Martin, and Dr. Isman Williams before her, as well as the distinguished newly appointed ambassador, Ombudsman, sorry, Sherry Tross, who together have laid a path of successful engagement at the U.S., and who have been enormously helpful in guiding me through my transition. To all who have generously offered their guidance and substance, muchisima gracias. 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 Thank you very much, ambassador, for your intervention. Habiendo dicho eso, quiero ofrecer ahora la palabra a las delegaciones y reconozco a la delegación de Ecuador. Tiene usted la palabra, embajador. Muchas gracias, señor presidente. En esta mañana me honro en representar al grupo Aladi con el objeto de dar la más cordial bienvenida al seno de este consejo permanente al embajador Everson Hull, representante permanente de St. Kitts & Nevis ante la OEA. Como ha sido resaltado, el embajador Hull se formó como economista en Howard University, institución en la que obtuvo un PSG en economía y en la que además ha ejercido exitosamente por varios años la docencia. Ha desempeñado varios cargos de importancia y tiene una vasta experiencia brindando asesoramiento en materia de gerencia, finanzas y banca, tanto a instituciones públicas como a instituciones privadas. Su amplia experiencia en temas económicos se refleja también en sus numerosas publicaciones. Su vasta experiencia académica y profesional que ya nos ha demostrado hoy día con su presentación será sin duda de suma utilidad para contribuir a la labor de la OEA. mi delegación en nombre del grupo Alari felicita la decisión del gobierno de St. Kitts & Navies de nombrar a un profesional de la talla del embajador Everson Hull como representante de su país ante esta organización y hace propicia la ocasión para augurarle los mayores éxitos en sus nuevas funciones. Cuenta con el apoyo y la amistad de los Estados miembros de nuestro grupo para continuar trabajando conjuntamente en beneficio de toda la región. Bienvenido, embajador. Gracias. Muchas gracias señor embajador de Ecuador por su intervención y sus palabras. Next in the list is the delegation of Dominica. Ambassador Charles, you have the floor. Thank you very much Mr. Chairman. Mr. Chairman, at times I think all of us get worried about the turnover of representatives in our council. We are worried that the strong talent demonstrated by many representatives will be lost to the organization. We forget that this is an organization of historic significance and over time this process of moving and reintroducing representatives has continued. I think in this case in the case of Dr. Hull we have someone who is without doubt going to make a significant contribution to the work of the organization. I want to from the word go support the recommendation that he has made that we give thought to the idea of incentivizing our staff members. I think we already have a great bunch of persons working for the OAS, persons of substance and it is always good for us to add a measure of incentives to the work of our staff members. Over time, particularly when we were discussing the reform, we recognized that it is not going to be enough to come up with excellent proposals, recommendations, reforms, but it is important for us to have a dynamic and well-motivated staff to help implement those proposals. So this is the context within which I want to support. I am not too sure that we still have time but I like the idea that Dr. Hall has proposed that we still can look at our various programs and determine the extent to which we can find the resources to institute a program of this sort. The other point that was made which is the prioritization of the whole question of economic development I think is also worthy of note and certainly has the support of my delegation and we again congratulate the SG for having been brave enough to prioritize economic development as we go forward. So again to welcome Dr. Hall and to suggest that a partnership between himself and Ambassador Beale who is our chair of CAP will be actually quite dynamic in terms of exploring the possibility of this incentive proposal made by it's called performance-based incentives made by Dr. Hall. Welcome Dr. Hall. Thank you very much Ambassador Charles for your comments and intervention. No habiendo más solicitudes de la palabra señor embajador Hall en nombre del consejo perdón la delegación de El Salvador acaba de solicitar la palabra tiene usted la palabra muy buenos días en nombre del grupo SICA nos unimos a quienes nos han antecedido en el uso de la palabra para dar la bienvenida al embajador de Sanquita Navis a este consejo permanente encuentra embajador desde ya el respaldo y el irrestricto apoyo del grupo SICA en estas nuevas funciones que usted asume gracias muchas gracias a la delegación de El Salvador the delegation of Barbados has the floor Ambassador Bill thank you chair assistant secretary general chair of the permanent council permanent representatives alternate representatives I have the honor on behalf of the CARICOM caucus of ambassadors to extend a warm welcome to ambassador Everson Hull permanent representatives and Kitts and Nevis to the OAS I assure you that the members of the CARICOM caucus look forward to working with you on issues of importance to CARICOM countries and the OAS and to working together to promote the important agenda of the OAS Ambassador Hull you are joining the organization at a time of transition and from your comments here this morning it is clear that you have a keen appreciation of the process that is currently being undertaken which aims to ensure that the OAS delivers concrete results for the people of the Americas in the areas of the promotion of human rights democracy security and development thank you chair thank you very much Ambassador Barbados John Bill no viendo más solicitudes de la palabra embajador Hull en nombre del consejo y en el mío propio perdón reconozco a la delegación de Bolivia gracias presidente muy buenos días con todas y todos en esta oportunidad mi delegación quiere sumarse a las delegaciones que nos presidieron y le dieron la bienvenida al embajador Hull y lo felicitamos en la asunción de su cargo y en nombre del representante permanente de Bolivia el embajador Diego Pari le deseamos los mejores para bienes y éxitos en el cargo que desempeña en lo personal quisiera agradecer al embajador por todas sus atenciones y desde un principio él siempre se muestró como una persona muy amable y muy abierta usted está llegando en un momento de muchos cambios en la organización y estamos seguros de que su experiencia ayudará también a esta organización para los que tuvieron la oportunidad de conversar con el embajador es una persona extraordinaria y muy y muy amable bienvenido embajador gracias muchas gracias a la delegación de Bolivia la delegación de Nicaragua tiene la palabra muchas gracias señor presidente muy buenos días a todos y a todas esta delegación quiere sumarse a las expresiones de felicitación y de bienvenida al embajador Everson quiero transmitirle los saludos del embajador Denis Moncada quien está en misiones especiales fuera del país no obstante nuestra delegación estamos a la orden para colaborar con la misión permanente de San Quiria en Neivis y hacemos votos por el éxito de desarrollo de sus funciones gracias señor presidente muchas gracias a la delegación de Nicaragua y ahora sí me gustaría saber si alguna otra delegación deseara hacer uso de la palabra no parece ser ese el caso señor embajador Hall en nombre del consejo y en el mío propio queremos darle la bienvenida a este consejo permanente y le deseamos el mayor de los éxitos embajador estimados colegas nos corresponde ahora dar la bienvenida al señor embajador jesús sierra victoria representante permanente de panamá quien presentó cartas credenciales el pasado 15 de septiembre el embajador sierra es licenciado en derecho y ciencias políticas egresado de la universidad santa maría la antigua panamá posee una maestría en derecho internacional y corporativo de la university university of texas school of law de austin texas y estudios de posgrado en administración de hoteles de la harvin university of commerce china el embajador sierra cuenta con una vasta experiencia profesional tanto en el sector gubernamental como en el sector privado dentro de las posiciones ocupadas destacan la de ministro de turismo de panamá entre 2014 y 2015 asesor presidencial de la asamblea legislativa asesor legal y miembro de la comisión de asuntos del canal miembro de la comisión de relaciones exteriores y asesor legal de la comisión de drogas narcotráfico y lavado de dinero durante el gobierno del presidente guillermo endara en el ámbito empresarial el embajador sierra es socio fundador y activo de la firma de abogados guerra sierra y ati así como de la finca calitea chiriquí specialty coffee volcán panamá corporation adicionalmente se ha desempeñado como presidente de la asociación panameña de hoteles apatel director ejecutivo de la asociación nacional de restaurantes arab y miembro principal del consejo nacional de la empresa privada de panamá conep entre otros embajador sierra tiene usted el uso de la palabra muchas gracias señor embajador hugo kairos presidente del consejo permanente agradezco sus palabras es un honor y orgullo poder dirigirme por primera vez al consejo permanente de la organización de los estados americanos instancia donde sus representantes comprometen sus mejores esfuerzos por el bien de nuestros pueblos esta misión que me ha sido encomendada por el señor presidente de panamá juan carlos varela rodríguez constituye un reto nuevas tareas que asumo con responsabilidad dedicación y entusiasmo me siento honrado de poder trabajar con el señor secretario general luis almagro con su equipo al igual que con el subsecretario general néstor méndez y todo el personal que integra la secretaría general y todos ustedes señores embajadores representantes permanentes en esta desafiante tarea de fortalecer la paz e impulsar la cooperación y el desarrollo en nuestra región saludo a los representantes de los estados que son observadores permanentes en esta organización y agradezco su interés en nuestros trabajos el presente es un momento de renovación para la OEA con la nueva visión estratégica que sus estados miembros desean impulsar con el fin de centrar el diálogo político y la cooperación en temas de gran interés para la región como son el fortalecimiento de la democracia los derechos humanos la seguridad y el desarrollo integral de las Américas en ese sentido coincidimos con el señor secretario general Luis Almagro en la necesidad de una hoja de ruta para la reestructuración de la OEA que de manera positiva se centre en los cuatro pilares de la organización de la organización de estados americanos sobre todo de iniciativas que incluya los principios de desarrollo social y establezca metas y objetivos específicos que refuercen estos pilares señor presidente la vigencia y el respeto de la democracia y de los derechos humanos constituye un aspecto fundamental de la política exterior de mi país Panamá tiene presente la carta democrática y apoya las acciones tendientes a su promoción y respeto para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en nuestros países hoy en día el estado panameño liderizado por el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y ministra de relaciones exteriores Isabel Saimalo de Alvarado se encuentra enfocado en el fortalecimiento de su institucionalidad tan gravemente afectada en los últimos años en mejorar sus indicadores democráticos y derechos humanos y en la vigencia plena del estado de derecho ese esfuerzo incluye el respeto la promoción y protección de los derechos humanos en sus estándares internacionales de toda la población la ratificación de convenciones de derechos humanos en las que aún no somos parte tanto en el sistema universal como en el regional la adecuación de la legislación interna la creación renovación de instituciones y la y la y la elaboración e implementación de políticas públicas y medidas internas que faciliten dichos objetivos igualmente para alcanzar mejores indicadores democráticos y el enraizamiento de esos valores Panamá incluye en su estrategia el acercamiento y rendición de cuentas con los órganos y procedimientos internacionales de derechos humanos y en particular su diálogo abierto con los procedimientos y órganos del sistema interamericano de derechos humanos en materia de derechos humanos Panamá tiene una nueva perspectiva y la voluntad política de asegurar plena vigencia así como de las libertades fundamentales por lo que toma muy bien en serio el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones provenientes de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos destacamos la importancia que representa para el fortalecimiento del sistema interamericano el cumplimiento por parte de los estados miembros de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos Panamá manifiesta su voluntad de seguir haciendo uso del mecanismo de solución amistosa con el propósito de concluir acuerdos que satisfagan la voluntad sobre todos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en casos de naturaleza muy específicas y especiales y que contribuyen a la creación del precedentes para el desarrollo del desarrollo internacional de los derechos humanos en la región el estado panameño participará activamente en las iniciativas encaminadas al fortalecimiento de los pilares de la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos en un esfuerzo por ampliar su espacio en el hemisferio haciéndolo accesible a cada hombre y mujer que busque su ayuda en materia de seguridad panamá seguirá apoyando los trabajos de la comisión de seguridad hemisférica así como la secretaría de seguridad multidimensional y sus áreas de competencia cuyas políticas y estrategias están encaminadas a apoyar los esfuerzos y brindar asesoría a los estados en la implementación de programas y acciones que beneficien la región la renovada actividad del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada transnacional nos obliga a alcanzar resultados concretos pues estas nos presentan nuevos e inmensos desafíos cada día señores embajadores como ustedes saben recientemente se celebró en panamá la séptima cumbre de las américas una cumbre de grandes expectativas que reunió a casi todos los jefes de estados y de gobiernos del continente fue una cumbre que trató los problemas más acusantes de la región reflejados en el tema propuesto por la cumbre prosperidad con equidad el desafío de la cooperación de las américas nos proponemos centrar nuestros esfuerzos en el seguimiento e implementación de los avances que se lograron en las ricas deliberaciones que se realizaron en las sesiones preparatorias de la cumbre documento que reposa en la secretaría de cumbres por ello trabajaremos para asegurar con el grupo de trabajo conjunto de cumbres GTCC apoyo a las iniciativas y financiación de los proyectos que se deriven de las reflexiones de los mandatarios y cuyos resultados benefician a la región de las américas a nuestros amigos del perú sede de la próxima cumbre de las américas les ofrecemos nuestras experiencias en la séptima cumbre si lo estiman necesario muchas gracias señor presidente y distinguidos miembros muchas gracias señor embajador cierra por sus palabras y deseo ahora ofrecer la palabra a las delegaciones y reconozco en primer lugar a la delegación de ecuador señor embajador tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre del grupo aladi con el objeto de dar una calurosa bienvenida al seno del consejo permanente al embajador jesús sierra victoria representante permanente de panamá ante la oea tal como se ha puesto de relieve el embajador sierra victoria ha desarrollado una destacada labor en su país tanto en el sector privado como en el público ha ejercido con notable éxito la abogacía y ha incursionado también con eficacia en varios otros ámbitos como el agrícola y en el importante sector del turismo habiendo sido presidente de la asociación panameña de hoteles y ministro de turismo de panamá entre otras importantes dignidades tenemos la certeza de que esa amplia experiencia en diferentes ámbitos redundará en una contribución sustantiva a la labor de la oea embajador sierra le deseo todo éxito en sus nuevas funciones y le expreso la voluntad de los estados miembros del grupo aladi de trabajar conjuntamente con usted en beneficio del hemisferio bienvenido embajador y muchas gracias muchas gracias señor embajador por su intervención y sus palabras a continuación la delegación del salvador tiene la palabra muchas gracias señor presidente en nombre del grupo sica queremos dar la bienvenida a su excelencia jesús sierra victoria representante permanente de panamá quien se incorpora a los trabajos de nuestra organización si bien al interior del grupo sica ya le hemos manifestado nuestros mejores deseos y la más cordial bienvenida queremos patentarlo de nuevo ante este honorable cuerpo encuentre pues embajador sierra en su grupo regional el apoyo para impulsar juntos los proyectos para el fortalecimiento de nuestra américa y de nuestra región su experiencia académica y laboral así como los cargos desempeñados en su país tanto en el sector público como privado constituyen un valioso insumo que nos permitirá navegar confortablemente por las aguas del multilateralismo sea bienvenido gracias muchas gracias a la delegación del salvador por sus comentarios de delegación de barbados de barbados haces el flor ambasador bril thank you chair assistant secretary general chair of the permanent council permanent representatives and alternate representatives on behalf of the caracom caucus of ambassadors i wish to welcome ambassador jesus sierra victoria permanent representative of panama to the oas the members of the caracom caucus regard panama as a country with which we all enjoy very close relations caracom countries and panama cooperate extensively in a range of areas and we share values of respect for human rights and democratic governance certainly barbados certainly barbados with about 50 000 people that helped build the canal many years ago has a very close relationship with panama and i'm sure that we will work very closely together on critical issues here at the oas during your tour duty and assure you that you can count on our full support the members of the caracom caucus wishes you every success thank you thank you very much ambassador for your intervention querría saber si otras delegaciones quieren hacer uso de la palabra y reconozco la delegación de nicaragua gracias señor presidente y sin querer caer en disciplina ya que nuestro vocero por el sica ya habló sin embargo dada la especial relación que el gobierno de nicaragua sostiene con el gobierno de panamá y sobre todo las relaciones de vecindad que nos conllevan esta sala eh nos vemos eh obligados a a darle la más cordial bienvenida al embajador sierra eh sepa usted que puede contar con esta delegación eh le transmito también lo todo para bienes del embajador de nicaragua y esperamos eh trabajar eh muy de cerca en todos aquellos temas de la agente interamericana muchas gracias señor presidente muchas gracias a la delegación de nicaragua por sus comentarios y la delegación de venezuela tiene la palabra eh gracias presidente eh nosotros también queríamos sumarnos eh a a las bienvenidas eh y también ratificarle al embajador de panamá y al embajador de san quince san nevi el compromiso de la misión de de venezuela de venezuela en trabajar conjuntamente con ustedes ofrecerle nuestra colaboración y bueno desearles mucho éxito este seguro que que van a pasarlo muy bien acá este hay momentos de tensión pero se aprende y a veces tenemos momentos muy divertidos eh tenemos la cara del embajador de panamá de perú que nos demuestra lo 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 bien que se pasa aquí en el consejo permanente así que bienvenidos a ambos muchas gracias a la delegación de de venezuela por sus comentarios quisiera saber si otra delegación deseara hacer uso de la palabra no parece ser es el caso con lo cual señor embajador de panamá jesús sierra eh sea usted bienvenido a este consejo permanente y desde ya le deseamos también el mayor de los éxitos embajador a continuación estimados colegas eh me es muy grato dar la bienvenida al embajador Ralph Samuel Thomas representante permanente de Jamaica quien presentó credenciales el pasado dieciocho de septiembre el excelentísimo señor Ralph Thomas es embajador de Jamaica ante los Estados Unidos y representante permanente de Jamaica ante la organización de los estados americanos cuenta cuenta con una licenciatura de la universidad de la universidad de las indias occidentales mil novecientos setenta y seis y una maestría de administración de empresas en Columbia University mil novecientos noventa el embajador Thomas asumió sus funciones en la embajador de la embajada en Washington DC el pasado ocho de septiembre luego de haber servido como embajador de Jamaica en Beijing República Popular China del veintiuno de julio de dos mil trece a septiembre de dos mil quince antes de asumir su cargo como embajador se desempeñó como docente titular en la Mona School of Business and Management de la universidad de las indias occidentales y fue director de diversas entidades estatales en Jamaica y en Nueva York incluida la Urban Development Corporation el National Insurance Fund Board Jamaica Financial Financial Services Authority y la Mental Health Association of Westchester New York entre otras el embajador Thomas cuenta además con una amplia experiencia en banca internacional y financiamiento del comercio habiendo sido vicepresidente y gerente regional del Banco de Nueva York durante veintidós años embajador Thomas tiene usted el uso de la palabra Gracias por ver el segundo hermano Mr. Chairman, His Excellency Hugo Karrus Morin, Distinguished Permanent Representatives and Interim Representatives, Alternate Representatives, Permanent Observers, Staff of the General Secretariat, Ladies and Gentlemen It is truly an honor and great pleasure for me to address the Permanent Council at this my first meeting, having presented credentials to Secretary General Almagro on 18th September 2015. I am also honored to be representing my government as permanent representative to the EOS, particularly at this important juncture in the history of the organization. Jamaica, as you know, is a young nation, having just commemorated its 53rd year of independence on August 6th. We are also a small nation comprised of just over 2.7 million people, but with a large diaspora around the globe. Despite our small size and population, Jamaica continues to punch well above its weight in many areas, including in sports. As demonstrated by our consistent and most recent performance at the IAAF 2015 World Athletics Championships held in Beijing, China. As a former ambassador of Jamaica to Beijing, I was extremely pleased to have been able to witness a repeat of a 2008 Beijing Olympics enviable and awe-inspiring performance by our young nationals which earned Jamaica seven gold medals and 12 in total to finish second on the medal table out of over 180 countries. Mr. Chairman, it is performances such as these which remind us of the importance of investing in our youths and of a need to leverage our creative talents towards the development of our region. The OAS is already doing commendable work in finding innovative ways of encouraging the youths within our hemisphere through mechanisms such as Young America's Business Trust, YABT, and the Youth America's Forum, among others. I encourage the OAS to continue to elaborate creative ways to share best practices and to encourage these young persons who are excellent role models for others in this hemisphere and around the world. Mr. Chairman, Jamaica is keen to continue to play a role in promoting the valuable work of the OAS in our respective countries. As you may know, Jamaica became a member of the OAS in 1969. Since then, the world has changed tremendously with varied and complex challenges, especially those affecting the poor and most vulnerable. Challenges such as crime and insecurity, inequality and inequity, climate change and natural disasters impact us all, but we have to recognize that they have an even more debilitating and devastating effect on small states such as those in the Caribbean. Climate change, in particular, poses a clear and present danger to our continued development, even threatening to erode our socioeconomic achievements. We are all too aware that devastation such as those witnessed in our region have forced governments to place and hold other priorities in order to ensure that rebuilding of lives and restoration of property are expeditiously done. Let me use this opportunity to once again extend Jamaica's deepest condolences to the government and people of the Commonwealth of Dominica on the recent deaths and destruction caused by Tropical Storm Erica. It is clear, Mr. Chairman, that the challenges now confronting us respect no borders. They demand cooperative and collective action to develop strategies and to implement plans and and programs that reap results that will accrue concrete benefits to our region, countries, communities and people. The OOS, in partnership with other international actors, can play and has been playing an important role in assisting member states to address these daunting though not insurmountable challenges. We therefore support plans by the OOS to strengthen inter-organisational relationships and also public-private partnerships. Mr. Chairman, the OOS is the primary political forum in the hemisphere and, as reiterated in the strategic vision, is charged with strengthening democracy, promoting and protecting human rights, addressing integral development and fostering multi-dimensional security in the Americas. Issues such as drug trafficking, illicit trafficking in small arms and other transnational criminal activities, environment and sustainable development, human rights, energy, education, culture and human resource development, social inclusion are all of critical importance to the lives and progress of our peoples. The OOS is strategically placed, technically capable and politically empowered to contribute to resolving many of the problems that are confronting member states at the national level, bilaterally and regionally. Of course, this can only be successfully done with cooperation from the member states and in collaboration with other international and multilateral organizations. The role that the OOS has played in conflict resolution, for example, cannot be understated, as its involvement has brought to the fore the positive results that can be attained with collective interest, dialogue and collaborative action. The recently concluded historic summit of America's held in Panama in April and the 45th OOS General Assembly held here in Washington DC in June both resulted in focused outcomes on some very pressing issues. It is imperative that member states continue to engage further on the various issues and mandates arising out of these meetings to take action to address our problems, strengthen existing public and private sector partnerships in an effort to fulfil our common objective of development and prosperity for our region. I wish to use this opportunity, Mr. Chairman, to recall in particular the new spirit of cooperation and unity displayed at the historic summit of the Americas, at which all 35 countries in the hemisphere converged to dialogue on issues of critical importance to the region. It is our hope that very soon our sister island, Cuba, will be fully integrated in the OOS. Mr. Chairman, I wish to underscore that Jamaica's interest in the OOS has not waned over these past decades. Jamaica and its CARICOM partners have remained fully engaged in efforts aimed at strengthening the various arms of the OOS, including the Inter-American Commission on Human Rights. Jamaica's longstanding commitment to the OOS is reflected in its active participation in various inter-American bodies of the institution, as well as its participation at ministerial and high-level meetings, including on security, labour, tourism, science and technology, sustainable development and social development, the hosting of OOS workshops in Jamaica, as well as visits of a former Secretary-General and Assistant Secretary-General to Jamaica. Jamaica continues to attach great importance to the development agenda of the OOS, and particularly to meeting the needs of small states such as education, economic and human resource development. For this reason, I wish to underscore the importance of the OOS technical cooperation program, particularly through the Development Cooperation Fund, the DCF. Jamaica appreciates the support provided in areas of education, social development, tourism, natural disaster reduction, competitiveness, among others, as well as the invaluable scholarship and training programs. Mr. Chairman, Jamaica also highly values its relationship with the OOS in the area of security cooperation, and has in recent years benefited from a number of security-related projects and training programs, including in the areas of counter-terrorism, trafficking in small arms, drug abuse and trafficking, the illicit trafficking in persons and cyber security. We are of a view that security and development are inextricably linked. These two national priorities require targeted programs to provide economic and social opportunities for facilitating social inclusion for the most vulnerable in our communities. I wish to reaffirm Jamaica's support of the priorities of the organization and encourage that through constructive dialogue on the restructuring of the OOS to meet these priorities, we can ensure that the OOS remains strong and beneficial to member states. Finally, I look forward to participating in future meetings of the Permanent Council and its committees, and actively engaging in discussions on the hemispheric agenda. Thank you. Thank you very much, Ambassador Thomas, for your intervention. Y ahora ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen intervenir en este punto del orden del día y reconozco en primer lugar a la delegación de Ecuador. Tiene usted la palabra, embajador. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, tengo la grata tarea de representar al Grupo Aladi para dar la más cordial bienvenida a este consejo permanente al embajador Ralph Thomas, representante permanente de Jamaica ante la Organización de los Estados Americanos. El embajador Thomas cuenta con una dilatada trayectoria de servicio a su país y viene de cumplir con éxito la representación de Jamaica ante el gobierno de la República Popular China. Asimismo, durante su destacada carrera profesional, ha desempeñado importantes puestos vinculados al sector público y privado, especialmente en temas relacionados con el comercio, las finanzas y la banca internacional. La docencia ha sido también una importante vocación del embajador Thomas, quien ha impartido sus conocimientos en la Cátedra de Negocios de la Universidad de las Indias Occidentales, alma mater, en la cual se graduó. Continuó sus estudios en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, donde obtuvo su maestría en Administración de Empresas. Su experiencia académica, su experiencia profesional en el comercio y las finanzas, así como su experiencia diplomática, serán de gran utilidad para nuestra labor conjunta en la OEA. Embajador Thomas, permítame expresar a usted en nombre de todos los países que conformamos el Grupo Aladi, nuestros mejores deseos de éxitos en sus nuevas funciones y a la vez asegurarle nuestra colaboración y apoyo para impulsar los temas encaminados a beneficiar a todos los pueblos del hemisferio. Welcome, Ambassador. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias a la Delegación de Ecuador por sus comentarios. The Delegation of Barbados has the floor. Ambassador. Thank you, Chair and Assistant Secretary General, Chair of the Permanent Council, Permanent Representatives and Alternate Representatives, it is an honor for me on behalf of the CARICOM Caucus of Ambassadors to welcome Ambassador Ralph Thomas of Jamaica to the OAS. Ambassador Thomas brings a wealth of experience and knowledge to the position and the members of the CARICOM Caucus are sure that he will be a valuable addition to the caucus and will be able to contribute to our joint efforts to work on behalf of our countries to advance the development of our region. We look forward to working with Ambassador Thomas on key OAS issues, particularly those in the area of integral development, as we seek to make the organization relevant in the 21st century and responsive to the needs of the citizens of the hemisphere. A warm welcome to you, Ambassador Thomas, and be assured of the full support of the members of the CARICOM Caucus. Thank you, Chair. Thank you very much, Ambassador Bill, for your comments. La delegación de El Salvador tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengo el honor en nombre del Grupo SICA de darle la bienvenida al señor embajador Ralph Samuel Thomas, representante permanente de Jamaica. Su hoja de vida matizada por una amplia trayectoria académica y laboral, sin duda le garantizan una transición apacible a los temas hemisféricos. En nombre del Grupo SICA le formulamos la más cordial bienvenida y le auguramos éxitos en la labor que desde ahora inicia formalmente en el ámbito interamericano. Bienvenido. Muchas gracias a la delegación de El Salvador. The delegation of Belice has the floor. Good morning, Mr. Chairman, Mr. Assistant, Secretary General, and colleagues. I do acknowledge that our friends from CARICOM and from SICA have expressed a welcome to our gentlemen excellences this morning, but I wanted to take the opportunity to wish them all the best. Ambassador Hull, as part of CARICOM country, I want you to know that Belice is fully behind you and looks forward to working along with you, sir, and our friend Ambassador Sierra, as part of the SICA colleagues that we are, I again want to reinforce and to let you know that definitely Belice will look forward to continuing working with Panama, and just like in other Caribbean countries, the relationship between Belize and Panama goes way, way back when, and I would think that in addition to the Belizeans who went to Panama to work, a few of them stayed back there, and I think they made Panama their country, so we have some very close relationships. And Ambassador Thomas, Jamaica and Belize are from way back, and I believe that this is what makes my stint in the OAS so interesting, because by having such honorable people from CARICOM and from SICA and all the other colleagues who are here, it makes it quite an interesting time for all of us. So, gentlemen, thank you very much and welcome. Thank you very much, Ambassador, for your comments. Next in the list is the delegation of Dominica. Ambassador, you have the floor. Thanks, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the appointment of Dr. Thomas, I think, is just another example of CARICOM's commitment to the organization. We want to highlight the fact that Jamaica has always appointed to the organization its best and its brightest. This is the context within which we want to welcome Dr. Thomas to the CARICOM group and to the organization. The point made regarding economic development, I think it is important, and we commit ourselves to continuing the conversation about development. I think this is important. I want to thank Dr. Thomas for his reference to the crisis in Dominica. And just to say a couple of words on it. One, we confirmed that 31 persons have died as a result of the crisis, of the catastrophe. The World Bank has done a preliminary assessment, and its figure in terms of the amount required for the reconstruction and development is $1.8 billion, East Caribbean dollars, which translates to approximately $400 million, and of course this is going to be a significant sum. We want to thank the OAS for being a very serious partner with us in terms of providing technical support for the recovery effort. The OAS has committed itself to the development of a reconstruction plan, and we thank the ASG for that. We also want to thank those several member states, and they know themselves, who have committed, again, not just to the emergency response, but to the recovery and reconstruction effort. We wish to encourage all member states to join us in this activity, which I think is a reflection of the commitment of all our members to development. Thank you very much, Mr. Chairman, and again, welcome Dr. Thomas. Thank you very much, Ambassador Charles, for your intervention. The following is the Haitian delegation. Monsieur, you have the word. Thank you very much, President. Monsieur le Président. La délégation d'Haïti voudrait tout simplement joindre sa voix aux autres délégations pour souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur Everson Hall de St. Kitts & Davis, à l'ambassadeur Jesus Sierra Victoria du Panama, et à l'ambassadeur et à notre voisin, l'ambassadeur Ralph Samuel Thomas de la Jamaïque. Après avoir lu le parcours mentionné dans leur CV, la délégation d'Haïti est certaine que l'arrivée de ces trois ambassadeurs viendra renforcer cette ambiance de dialogue et de concertation qui a toujours existé au sein de notre prestigieuse organisation hémisphérique. Alors, notre délégation souhaite tout simplement, encore une fois, bienvenue à vous tous, chers ambassadeurs, bienvenue aussi aux membres de vos familles dans la zone de Washington, D.C. Merci. Merci beaucoup à la délégation d'Haïti pour votre intervención. La délégation de Costa Rica. Embajador, tiene usted la palabra. Merci, señor presidente. Quise que se agotaran las bienvenidas y las intervenciones de los tres colegas, para referirme a los tres en ánimo del tiempo, pero no por tratar de masificar su bienvenida, que desde luego lo suyo tiene de particular. Y quiero decir, más allá de lo que ya se ha dicho por distinguidos colegas y representantes alternos, que toda nueva llegada de colegas es un momento único y feliz, si se me permite, incluso esperanzador. Pero cuando llegan tres en un solo acto, la alegría naturalmente aún mayor. Y mi país, Costa Rica, no quiere quedarse al margen de este, que ha de ser un momento de celebración, a la vez que de reflexión y reconocimiento, porque nos llevan ustedes, más que darle la bienvenida a reflexionar, a reflexionar sobre la necesidad de reflexionar diferente, de traer nuevas aguas al molino y procurar sumar esfuerzos para trabajar juntos en pos, no sólo adintra, hacia adentro de la organización, sino sobre todo para las Américas, que es ese barrio común que compartimos. Así que Costa Rica, permítanme distinguidos colegas, embajadores, les extiende un abrazo fraterno de bienvenida. Costa Rica les felicita por sus nuevos encargos, pero sobre todo Costa Rica les ofrece toda su colaboración, no sólo en estos momentos de aterrizaje y transición para ustedes y sus familias, estos momentos de aterrizaje en que se encuentran y por el que todos hemos pasado, sino también en relación a esas interesantes iniciativas que ustedes se han permitido compartirnos en esta breve introducción de sus programaciones y de sus mandatos. Cuenten los tres respetados colegas, Jul, Sierra Victoria, Tomás, con que hemos prestado atención precisa a sus ofrecimientos e ideas y que si no refiero a cada una de ellas es sólo por ese verdugo que es el tiempo en este salón, así como por la seguridad que abrigo de conversar con ustedes más adelante de manera particular sobre sus ideas, sobre sus intenciones, sobre sus programaciones y sobre las nuestras. Son momentos particulares los que vive la OEA, no sólo por los retos materiales y políticos que enfrenta, sino porque estrenamos nuevas autoridades ejecutivas que también traen desde luego su propio sello, pero también porque en el último año hemos visto cambiar alrededor de la mitad los representantes permanentes que se acreditan hasta este consejo permanente, con lo cual sean ustedes muy bienvenidos a los que de alguna manera somos los nuevos en esta organización y por tanto los llamados también a empujar algún cambio que desde todo punto de vista, pero sobre todo si se ve a la organización desde afuera, quiero decirlo sin ambajes, se impone como necesario, yo diría casi como obligatorio o imperativo. Así que bienvenidos a soplar estas velas. Así que termino diciendo que son tiempos de miradas frescas y en ese tanto de desprendernos del anquilosamiento y el envilecimiento natural que sobreviene con el tiempo en esta o en cualquier otra organización, a nosotros o a cualquier otro ser humano. Así que son tiempos también de espíritus nuevos, de iniciativas cimentadoras, fundadoras y constructivas, en fin, de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de hacer, de cambios que permitan pasar de la diplomacia de las palabras y las planeaciones a la diplomacia de los hechos y las realizaciones. Así que muy bienvenido. Un fuerte abrazo a ustedes, mis tres colegas, queridos amigos Jul, Sierra Victoria y Tomás. Gracias. Gracias a la delegación de Costa Rica, embajador por sus palabras. A continuación la delegación de Venezuela. Gracias, presidente. También con las disculpas a nuestro coordinador de Aladi, queríamos brevemente referirnos al significado que tiene para Venezuela las relaciones con Jamaica. Han sido relaciones muy estrechas y que fueron recientemente ratificada ese acercamiento, ese relacionamiento en la visita del presidente Maduro a inicios del mes de septiembre con motivo de la cumbre de Petrocaribe y muy significativo los 200 años de la Carta de Jamaica. Allí los dos presidentes, el presidente Maduro y la primera ministra de Jamaica, destacaron el significado de este documento para la unión e independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe. Así que en el marco de este relacionamiento y de estas expresiones de apoyo mutuo Venezuela-Jamaica, Jamaica-Venezuela, queremos darle la bienvenida al embajador Tomás y decirles, bueno, que también estamos a disposición para apoyarlo en su gestión y le deseamos mucho éxito. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Venezuela por vuestra intervención. The U.S. delegation has the floor. Thank you, Mr. Chairman, Ambassador Hull, Ambassador Sierra, Ambassador Thomas. The United States Mission welcomes each of you as representatives of your nations to the House of the Americas, the community of nations of our hemisphere dedicated to joint partnerships in pursuit of shared solutions to our region's challenges. My nation in particular has strong and positive relations with each of your nations and indeed our president has visited two of your three nations just this year. But we congratulate you individually. I congratulate you personally and professionally for the service that you are about to embark upon here for your nations. I offer you our support again personally and professionally for you as you transition to this city, my hometown and our nation's capital. I could go on, but in the interest of everyone's time today, I will not. So let me just conclude by saying Thank you very much, the U.S. delegation for your comments. Next in the list is the delegation of Canada. Thank you very much, Mr. President, and good morning, colleagues. Just simply, Canada would like to take a moment to offer our own words of welcome and congratulations to our three new colleagues, to Ambassador Hull, to Ambassador Victoria, and to Ambassador Thomas. We are very pleased to welcome each one of you here amongst this family of the Americas. And we were very pleased to hear in your comments this morning very strong statements of support for a renewed and strengthened OAS. And we certainly know that you will bring new ideas, new enthusiasm, new perspectives and energy to these ongoing conversations. And I look forward to working with every single one of you and can certainly assure you the full support of the delegation of Canada. Welcome to Washington. Welcome to the House of the Americas and our very best to you. Thank you very much to the Canadian delegation. El siguiente en la lista es la delegación de Nicaragua. Gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua quiere darle la más cordial venida al embajador Ralph Samuel Thomas y desearle el mayor de los éxitos al inicio de sus funciones. Gracias, señor presidente. Nos recordaba el embajador Thomas la alta calidad de los atletas jamaiquinos, lo que sin duda alguna pone en alto a América Latina y al Caribe, particularmente al Caribe. Nicaragua también es parte del Caribe. Nicaragua también es parte del Caribe y somos países vecinos, compartimos familias. En 30 minutos nos trasladamos en lanchas de Kingston a Bluefield. Y las familias de Jamaica viven en Bluefield y las familias de Bluefield viven en Jamaica. Y compartimos muchos valores y cosas en común. Realmente somos pueblos hermanos. Sepa usted, señor embajador, de que puede contar con los buenos oficios de esta delegación. Y quiero transmitirle los cordiales saludos del embajador Denis Moncada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de Nicaragua por sus comentarios. Y el siguiente en la lista es la delegación de Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Queremos saludarlo a usted, al señor secretario general adjunto y a todas y todos los delegados. Con la venia del distinguido representante de Ecuador, quien hizo ya un saludo muy especial a nuestros tres embajadores en nombre del Grupo Aladi, quien lo hizo por supuesto muy bien. También queremos hacer llegar un saludo muy, muy especial a los tres nuevos representantes que se incorporan ya al cuerpo de la organización y especialmente a este Consejo Permanente. Al embajador Hall, al embajador Victoria y al embajador Thomas, algunos de los cuales ya hemos tenido oportunidad de conversar. Y por este motivo es importante darles la bienvenida. Como se mencionaba acá, con cada uno de ellos tenemos vínculos cercanos, con algunos por la cercanía física mucho más cercanos, en el tema de Panamá, en el tema de Jamaica, un país con el cual también tenemos nuestra vocación Caribe muy cercana y muy estrecha. Y tuvimos oportunidad de visitar al embajador Thomas en su primera recepción de un representante diplomático el viernes anterior, el embajador Andrés González, quien envía muchos saludos para los tres embajadores, está atendiendo en este momento una reunión acá en el piso de arriba, en el Salón de las Américas, porque está nuestro ministro de Telecomunicaciones. Pero era solamente eso, señor presidente. No quería dejar pasar la oportunidad de darles de nuevo la bienvenida a nuestros tres nuevos representantes. Saben que pueden contar con el apoyo de Colombia para todas las actividades que vayan a emprender. y es muy grato tenerlos entre nosotros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su intervención a la delegación de Colombia y quisiera saber si alguna otra delegación desearía hacer uso de la palabra. No parece ser ese el caso, con lo cual, señor embajador Thomas, queremos agradecerle nuevamente su palabra y su presentación en el día de hoy, y en el nombre del Consejo Permanente y en el mío propio, darle la bienvenida nuevamente y desearle, como a los demás colegas que recibimos en el día de hoy, la bienvenida nuevamente y desearle el mayor de los éxitos en sus funciones. Bueno, estimados colegas, los invito a considerar ahora el punto siete de la agenda, que creo que es vuestro tema favorito. Procederemos ahora a considerar el punto relativo a la reestructuración de la Secretaría General de la OEA en cumplimiento de lo establecido en la resolución AG barra RES 2876. Como es de su conocimiento, la Asamblea General de la OEA aprobó el día 15 de junio de 2015 en su cuadragésimo quinto periodo ordinario de sesiones, la resolución AG barra RES 2876, titulada, y leo textualmente, Modernización y reorganización de la Secretaría General conforme a la visión estratégica de la organización y fortalecimiento del sistema interamericano. A través de la misma, la Asamblea General resolvió conferir al Consejo Permanente las facultades para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de las normas generales, autorice los ajustes necesarios a la estructura organizacional de la Secretaría General a fin de adecuarla a la visión estratégica de la organización e instruir al Secretario General a someter a consideración del Consejo Permanente la racionalidad y los ajustes que consideren necesarios a la estructura de la Secretaría General a más tardar el 31 de julio de 2015. El Secretario General presentó el 27 de julio pasado una propuesta de reestructuración de la Secretaría General de la OEA y una propuesta de designación de cargos de confianza, documentos que fueron publicados bajo la clasificación CP barra DOC 5138 barra 15 y CP barra DOC 5139 barra 15, respectivamente. El análisis y la consideración de las mismas pasó al Consejo Permanente. Para llevar adelante la consideración de la propuesta de reestructuración, la Presidencia del Consejo Permanente propuso y fue aceptado por las delegaciones organizar los trabajos en sesiones informales con la participación de las delegaciones de todos los Estados miembros, habiendo mantenido seis sesiones informales con un cronograma de trabajo y una recopilación non-paper de los comentarios de las delegaciones a fin de facilitar la consideración de este tema. Asimismo, se realizaron consultas informales focalizadas en determinados temas que ameritaban las mismas. Se recibieron propuestas de organigrama presentadas por Chile y por CARICOM, así como un documento de insumo por parte de Guatemala, los cuales se agradece. Desde la Presidencia se transmitió a las delegaciones que se consideraba que existía cierta premura en lograr una definición sobre este tema de la reestructura, a fin de posibilitar dicho marco a la Secretaría General para su trabajo y funcionamiento, de la Secretaría General, así como teniendo presente el tema del presupuesto y la próxima Asamblea General Extraordinaria sobre el tema presupuestal que tendrá lugar el 30 de octubre de 2015. Entre otras disposiciones de la OEA sobre este tema, cabe destacar el artículo 113 de la Carta de la OEA que establece que corresponde al Secretario General a establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la realización de sus fines, y B, determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos. El Secretario General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con las normas generales y las disposiciones presupuestales que establezca la Asamblea General. Por su parte, el artículo 4 de las normas generales expresa que la Secretaría General estará constituida por las secretarías ejecutivas, subsecretarías, departamentos, oficinas y otras entidades técnicas o administrativas existentes y las que el Secretario General establezca de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Carta. Para establecer nuevas subsecretarías o dependencias con atribuciones e importancias similares o para suprimir las existentes, el Secretario General deberá obtener previamente la aprobación expresa de la Asamblea General. Al respecto, y como se señaló anteriormente, la Asamblea General de junio de 2015 confirió al Consejo Permanente las facultades para que, de conformidad con el artículo 4 de las normas generales, autorice los ajustes necesarios a la estructura organizacional de la Secretaría General a fin de adecuarla a la visión estratégica de la organización. En ese sentido, estimados colegas, me permitiría destacar que el objeto que estamos abordando es la creación o supresión de secretarías y ese debería ser el objetivo que debería guiar nuestros mandatos. En ese marco, en el Consejo Permanente, se llevó adelante un largo proceso de consultas, amplio y transparente, con la participación de todas las delegaciones de los Estados miembros. En dicho proceso, se recibieron diversas propuestas, aportes y sugerencias. La Presidencia solicitó a la Secretaría preparar una versión revisada de la propuesta de reestructuración de la Secretaría General que recogiera las posiciones que fueran transmitidas por las delegaciones durante dicho proceso. La Secretaría preparó entonces una versión revisada, la cual fue distribuida como documento CP-Doc 5138-15-REV1 y que fue considerada en la sesión informal del pasado 21 de septiembre. En esa misma sesión, la Delegación de Canadá propuso crear un grupo informal de trabajo, lo cual fue apoyado por diversas delegaciones y el cual se constituyó para cooperar en la búsqueda del consenso. La Presidencia ha brindado sus mejores esfuerzos para organizar, facilitar y colaborar a fin de acercar posiciones en la búsqueda de acuerdos y consensos en la materia y desea agradecer especialmente el intenso trabajo, la participación y los aportes de todas las delegaciones y de la Secretaría en este tema. Con el fin de facilitar la toma de decisiones de este Consejo, la Presidencia distribuyó el pasado 25 de septiembre, en tiempo y formalmente, el proyecto de resolución titulado Estructura de la Secretaría General, documento CP-Doc 5145-15, el cual se somete a consideración de la sala y el cual incluye un anexo con el organigrama propuesto. Antes de ofrecer la palabra a las delegaciones, así como también a la Delegación de Canadá, si me permiten, en primer lugar, al haber coordinado ese grupo de trabajo, querría solicitar a la Secretaría de Asuntos Jurídicos una breve explicación sobre el proyecto de resolución y del organigrama anexo al mismo que fuera presentado oportunamente por la Presidencia. Muchas gracias, señor Presidente, señores embajadores. Como decía el Presidente del Consejo, este proyecto de resolución preparado por la Presidencia tiene como objeto el mandato y la competencia que tiene el Consejo por Delegación de la Asamblea General, que es el de crear o suprimir secretarías. Con relación al organigrama, que yo sé que ha habido muchas dudas sobre esto y preguntas y consultas, me gustaría precisar lo siguiente. No se está aprobando el organigrama, lo que se aprueba por parte del Consejo es la creación o supresión de nuevas secretarías. Este organigrama es a título informativo y a título de que ayude los trabajos luego del armado del presupuesto en la Comisión y luego que deberá aprobar la Asamblea General. Este es, como yo decía la otra vez, este es un organigrama de la Secretaría General, no es el organigrama de la OEA, es decir, son los servicios que presta la Secretaría General a todos los estados miembros y a los órganos y organismos que integran la OEA. Esto es lo que está en este organigrama. Ustedes, por ejemplo, van a ver que hay instituciones especializadas que no figuran en este organigrama. Voy a dar un ejemplo, el ICA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Secretaría General no le presta servicios de secretaría y acá solo se cubre lo que la Secretaría General presta. Hay otros órganos principales de la organización que no están en el cuadradito este de la izquierda porque sus servicios de secretaría están incluidos en otras áreas del organigrama. Y voy a dar un ejemplo. El Comité Jurídico Interamericano es uno de los cinco órganos principales de la organización. Está en el artículo 53 y tiene un capítulo específico en la carta de la OEA, cosa que no tienen ninguno de los organismos especializados. Y sin embargo, no está en el cuadradito de la izquierda. ¿Por qué no está en el cuadradito de la izquierda? Porque los servicios de secretaría del Comité Jurídico Interamericano están incluidos dentro de los servicios que presta la Secretaría de Asuntos Jurídicos. O sea, este es el organigrama de los servicios que se incluyen en la Secretaría General. Este no es el organigrama de la OEA. Acá no están todas las instituciones que integran la OEA, solo aquellas a las cuales la Secretaría General le presta de una forma u otra servicios. Ya sea, estos servicios están incorporados dentro de alguna de las secretarías que están en los cuadrados de abajo, y si no están incorporados en uno de esos cuadraditos de abajo, están en los cuadraditos de la izquierda. Esa es la explicación del organigrama, primer tema. Pero segundo tema, la distribución de esas áreas es competencia del Secretario General de acuerdo con el artículo 113 de la Carta de la Organización. Acá lo que es competencia de la Asamblea General, que es en definitiva el mandato que tiene este Consejo, es lo que refiere a la creación o sustitución de nuevas secretarías, que es lo que está incorporado y está en los resolutivos del proyecto de resolución que ha presentado el señor Presidente del Consejo Permanente. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, doctora Riguí, por su intervención. Y bueno, como había anunciado anteriormente, ahora me gustaría ofrecer la palabra a las delegaciones. Y si me permite, la delegación de Barbados, y tal cual lo había anunciado anteriormente, creo que corresponde darle la palabra, en primer lugar, a la delegación de Canadá al haber coordinado ese grupo informal de trabajo para hacer uso de la palabra. The delegation of Canada, followed by the delegation of Barbados, or is that point of order? Okay. Ambassador. Thank you for your words, and I also thank the legal advisor. I would like to make a suggestion if you and our colleagues agree. Since it's already quarter to one, and I think that this topic may be going on for some time. And since you have an item number eight, I would like to suggest that we deal with item eight now, and then we take a short break, and then come back to the substantive topic of the day. Thank you, Chair. Thank you, Ambassador. If the delegations agree, we can follow that way. If you agree with that, we can wait for the time being, or the delegation of Canada, you would like to intervene? Thank you very much, Mr. Chair, and I thank the delegation of Barbados for the suggestion, which may perhaps be a good idea, but I would like, before we break, to present the results of the working group so that delegations can consider it. If other delegations feel that a break is necessary, we would certainly not oppose, but we also hope that what has emerged from the working group does represent sufficient consensus that we may be able to resolve this more quickly than maybe our darkest fears may suggest. Having said that, Mr. Chair, I would like to proceed with the presentation of the report. Thank you. On Monday, September 21st, the Permanent Council held its sixth informal meeting on the restructuring proposal of the General Secretariat. Following further observations and comments by Member States, the Chair of the Permanent Council, on the recommendation of the Council, established an informal working group to continue refining the restructuring proposal and to seek to reach agreement on the organogram at the earliest opportunity. The Delegation of Canada was entrusted by the Chair with leading this working group. In order to facilitate the discussions, the Delegation of Canada submitted to delegations a revised organogram and an accompanying rationale in advance of the informal working group meeting. These documents were based on consolidated input from delegations from the previous sessions of the informal permanent council. The informal drafting working group, chaired by Canada and convened on Friday, September 25th, I'm pleased to inform the permanent council, was attended by 18 delegations who participated actively and were able to achieve a reasonable consensus. After a fruitful exchange and in a fairly short period of time, the working group agreed on the following. First, to focus discussions on the organogram and use the rationale document as a guiding or reference tool. Next, to reduce the organogram to show only highest authorities. In other words, to remove all sub-departments from the organizational chart for the purposes of the discussion and focus only on the changes to the existing structure. Third, to reflect the Office of the Ombudsperson as an independent entity on the organogram. Next, to remove from the organogram the list of auxiliary organs and organizations. But instead, to replace this with a placeholder on the organogram that would be entitled Executive Secretariats, Secretariats of the Principal Specialized Organizations and Oversight Bodies. So, in other words, in the interest of creating an organogram that is truly high level, rather than mentioning a subset of the organization, we simply have a box and a category that indicates that we are capturing there the related organizations. And finally, to rename the Office for Strategy and Organizational Development to the Office for Management for Results and Communications, which delegations felt more clearly defined the function of that office. In addition, as Chair of the Informal Drafting Working Group, I have been asked to report that one delegation had expressed concerns over a potential overlap between the Secretariat for Hemispheric Affairs and the Office of Management for Results. The role and the function of these entities will require further refinement and ongoing monitoring at the General Secretariat as the implementation of this organogram moves forward. Further, during the meeting of the Informal Working Group, several delegations requested greater clarity on organizational hierarchy, specifically the distinction between Secretariats, Departments and Offices to determine the appropriate nomenclature. It was agreed, however, that this issue could be deferred to the CAP for further assessment and that it would not affect the current negotiation process of the organogram. I would like to thank the staff of the General Secretariat for their invaluable assistance and as well the Chair of the Permanent Council who has worked so diligently to attempt to bring us to resolution on this issue. We thank him also for his trust and his commitment to see this process through to a reasonable conclusion. We hope that the outcomes of the Working Group discussion will be helpful in achieving consensus today. The Working Group's proposals, therefore, would amend the Chair's proposals only very slightly. Outcomes of the Working Group's efforts were distributed to all delegations on Friday. The Secretariat has copies now and I would ask that they distribute copies at this time in order to ensure that all delegations have before them, in writing, the results of the Working Group's efforts. So if we are indeed to break, I would ask that delegations consider the document before them and perhaps when we return we'll be able to quickly achieve consensus. And again, I would underline that these represent very, very light amendments to the excellent document that was presented and advanced by the Chair of the Permanent Council. And with that, I thank you very much and I hope that we will be able to resolve this issue quickly. Thank you very much. Thank you very much. delegación de Canadá por la intervención, por la información y desde la presidencia abiertos a todo lo que pueda sumar al consenso en este tema que creo que todas las delegaciones queremos finalizar en el día de hoy. Habiendo dicho eso y antes de pasar al punto 8, tal cual fue propuesto por Barbados, noto que la delegación de Venezuela ha solicitado la palabra. Gracias, presidente, para sumarnos a la propuesta de Barbados, pero también agradecer a la embajadora de Canadá por la presentación de los resultados del grupo de trabajo y solicitarle que en esta pausa que vamos a hacer para el almuerzo podamos contar también con el informe que ha leído la embajadora de Canadá. Gracias. Muy bien, gracias a la delegación de Venezuela por la intervención y solicitaríamos amablemente a la delegación de Canadá si pudiera también distribuir su intervención, solicitaríamos a la delegación de Canadá si pudiera transmitir su intervención tal cual lo ha solicitado la delegación de Venezuela. Y en ese caso, y antes de cortar esta reunión para la despedida que todos tenemos con nuestro colega, el embajador de Guatemala, noto que la delegación de Dominica ha solicitado la palabra. Gracias. 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 Muchas 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 gracias. nos de hecho en consenso en este documento. Creo que si podemos destacar esos, entonces tendremos un mejor chance de enfocarnos en ellos y luego de avanzar a determinar si hay consenso. Gracias, Chair. Gracias, Ambassador, por su sugestión. Next, en la ley, es la Delegación de Bahamas. Gracias, señor presidente. Y, again, gracias a la Delegación de Canadá por su report. Just before we break and as a matter of full disclosure, the Delegación de Bahamas would like to have the General Secretariat circulate the legal opinion which was furnished to my office just this morning. While it's sent over to the Delegación de Bahamas, the desire is to have this shared amongst member states. It could certainly serve as a document to inform discussions in respect of the difference between secretariats and other offices. I have copies and I could, I have enough copies for everybody so we can have the General Secretariat circulate that. In addition, there is a document that should accompany the discussions with respect to this organogram. It was a document of the Chair and it was produced on September 25, 2015, and it's called the proposed structure for the OAS General Secretariat, the rationale. I think the Delegation of Canada had referenced that, that this was used as a reference tool. It may be useful to have this circulated officially so that this can inform the discussions in respect of the organogram. Thank you very much and I look forward to the cooperation of the Secretariat in this regard. Thank you very much for the Delegation of Bahamas and, okay, I think the Secretariat took notes about your request and I think that the document will be circulated, the document that you requested. Having said that, and given the hour, I would like to suggest what was the suggestion of Bahamas, if we can leave this topic for us to come back in the afternoon, and in that sense, I invite you to move on to the point eight, quickly, that is the aprobation of the following actas of the Council, CP barra acta 2008 barra 15, session extraordinary del 4 de marzo del 2015, CP acta 2011 barra 15, session extraordinary del 19 de marzo del 2015, CP barra acta 2012 barra 15, session ordinaria del 30 de marzo del 2015, y CP barra acta 2028 barra 15, session extraordinaria del 17 de julio del 2015. De no haber objeciones por parte de las delegaciones, daríamos por aprobadas estas actas. Ese parece ser el caso, así que aprobadas. Bueno, estimados colegas, los invitaría entonces a dejar por el momento el punto siete de la agenda para la tarde, los invitaría entonces a pasar a la recepción de despedida del estimado colega embajador Argueta de Guatemala, y volveríamos en la tarde a las 14 y 30, de forma de poder aprovechar más el tiempo de la tarde y que podamos terminar, si Dios quiere, este tema. Muchas gracias y nos vemos en la tarde, si no antes. Gracias. 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 Gracias.